Las grandes, aleluya, dice la palabra de Dios, aleluya, aleluya, que Pablo y Sina fueron descancerados, pero ese carcelero y yo no se quedaron callados, aleluya, o su alma tuvo que adorar a Dios vivo, ay su alma provocó un alabanza rara que se le desea, el alabanza y el alabanza serpentina tu nombre tu alma no se tuvo fallada en la iglesia porque algo tuvo que pasar algo tuvo que pasar en este cárcel hoy el Señor te da tu mensaje a la vela y a la lanza que en tu cárcel, aleluya que en tus circunstancias no derritas, no derritas no derritas, mi alma no derritas, no derritas mira que te mando que estás fuerte mira que te mando que estás fuerte mira que te mando que estás fuerte no derritas, sigue por aquí no derritas, respira de las puertas respira de las puertas respira de las puertas respira, respira, respira respira, respira ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, lo basta cuando tú le amas! ¡Ay, la cadena se caiga! ¡Ay, la llave se viene del pudril! ¡Ay, la caucada de un chão! ¡Ay, la caucada del pudril! ¡La cadena comienza a caer! ¡Ay, la cadena se caiga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo sucede! ¡Cuando le adoran! ¡Algo sucede! Cuando me adoras, cuando me adoras Algo que me diga, cuando me adoras Algo que me diga, cuando me adoras Cuando me adoras, cuando me adoras Cuando salgo, salgo y cancelado Ya está el peregrino La puerta se arreó en la iglesia Porque un adorador Abril si la oraba A Dios te lo cantaba Y los rejos le ponieron Todos aquí siempre me dieron Ahora que tú vas a hacer Habiamos nosotros tres Comentemos a adorar Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo que me diga, cuando me adoras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala que usted, cuando le adoran! ¡Hala que usted, cuando le adoran! ¡Hala que usted, cuando le adoran! ¡El perdón sanará! ¡Es cautivo y me esperan! ¡Y la unión que se verá! ¡Y tu vida cambiará! ¡El perdón sanará! ¡Es cautivo y me esperan! ¡Y la unión que se verá! ¡Y tu vida cambiará! ¡Cambiará! ¡Cambiará! ¡Hala que usted, cuando le adoran! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Venimos tu gloria! ¡Anhelamos tu 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 gloria! ¡Anhelamos tu gloria! ¡Anhelamos tu gloria! a tu gloria, a tu gloria, a tu gloria. Algo pasa cuando tú adoras, algo pasa cuando es una adoración en tu vida, porque es una adoración en tu vida. Él dice que Él no rechaza un corazón constrito y un picado, aleluya. Porque este es el Dios, aleluya, que nosotros seguimos, aleluya. Un Dios humilde, un Dios canso, un Dios todopoderoso, aleluya. Algo que está pasando, algo que está sufriendo, porque es una adoración en tu gloria, que es una adoración en tu gloria. Algo que está pasando, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo que está pasando, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Algo que está pasando, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Oye lo que está pasando, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora. Algo que está pasando, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora. Algo que está sufriendo, algo que está sufriendo, porque la iglesia le adora. Algo que está sufriendo, algo que está sufriendo, Algo que está sufriendo, algo que está sufriendo, Se adora, se adora, se adora Algo que está pasando, algo está sucediendo Porque el aire se adora, se adora, se adora Se adora, se adora, se adora, se adora, se adora Algo que está pasando, algo está sucediendo Algo que está pasando, algo está sucediendo Adiós se ve cuando le adora 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 Adiós se ve cuando le adora